Duras, durísimas las declaraciones del Ministro de Salud de la Provincia, el Ministro Cardoso, dijo algo así como no esperemos apilar los muertos. Para tomar conciencia, en el mensaje se dirigió específicamente a los ciudadanos porque según la visión de la provincia, las reuniones sociales fuera de todo tipo de protocolo han sido claves para la reproducción del virus o la transmisión del virus, incluso en lugares donde no había circulación del coronavirus. Dice el Ministro Cardoso que los días que vienen van a ser los más importantes para controlar la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba. Habla de 45 días que van a ser claves, así lo decía esta mañana. No podemos esperar a que nuestros hospitales se llenen de gente, a que nuestras terapias intensivas se llenen de gente, a que nuestros respiradores tengamos que elegir a quién darle o no un respirador para recién tomar conciencia de que es una patología seria. O sea, no esperemos a que tengamos que apilar muertos para que tomemos conciencia de que estas cosas no las podemos hacer. Estamos en un momento especial, estamos bajo una emergencia sanitaria y estas actitudes no las podemos tener. Si hay compromiso social y comunitario, no las podemos tener. No solo ponemos en riesgo la vida propia, sino la de nuestro prójimo. Se viene un momento muy difícil, van a ser los próximos 45 días más duros y más críticos. No tenemos que salir si no es estrictamente necesario. No tenemos que hacer reuniones sociales. Tenemos que mantener el distanciamiento social. Si nos juntamos con nuestra familia, que sean los días domingo de 11 a 23 horas, que no superen las 10 personas. No pongamos en riesgo a nuestros adultos mayores. Y denunciemos cuando veamos que la comunidad transgrede las normas y pone en riesgo la seguridad del prójimo, denunciemos como corresponde porque tenemos que comportarnos como una sociedad responsable para que podamos seguir habilitando actividades, para que no tengamos que retroceder en la fase que estamos nosotros, que hoy promovemos todo lo que es la actividad económica y productiva. Gracias.